Bueno, mi nombre es Ismael Barranco, soy alumno del Instituto Lola Flores, estamos estudiando allí en la Escuela de Hostelería de Cocina y venimos aquí a reivindicar que hace 14 años que se solicitó una ayuda económica para quitar los barracones de allí, para hacer unas instalaciones nuevas, con vestuarios, con una cocina y equipación nueva, y en 2020 se aprobó todo, simplemente a la espera de dar el orden de empezar las obras y en 2021 se paralizó todo. Entonces estamos aquí hoy para dar una degustación, para dar a conocer a Jerez el trabajo que hacemos, lo que estamos estudiando, que existe una escuela de hostelería aquí donde se puede estudiar grado superior, grado medio, básico, y formar a excelentes cocineros aquí en nuestra ciudad y que no tenemos los medios, que somos la clase con peores instalaciones de toda Andalucía. Así que espero vuestro apoyo y que nos apoyéis en esta reivindicación que hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.